Hola, somos el Team Biomac 38, Elisandra Vicioso y mi compañero Danilo, le vamos a hablar del Issue 356 iClub Archive AA-121, Sari Sorbetsu. Vamos a estar hablando de los avances que tuvimos desde el lunes hasta la fecha. Vamos a ver, es bueno resaltar que desde la última presentación que hicimos hemos agregado algunas actualizaciones de mano de la ingeniera Gabriela Germán para que en las fotos donde hay alguna actividad específica como esta que estamos viendo aquí. Estamos trabajando con la excavación de la zapata de la escalera y excavaciones de zapata de muro y columna. Hemos puesto un mapa de el avance de la excavación del Lower Ground para reflejar la posición exacta donde estamos ubicados en el mapa. Aquí podemos ver esta camarita que nos indica. Sí, es un ejemplo solamente para actualizar la información, nos indica la posición exacta y el ángulo de dónde fue tomado. Entonces, vámonos ya al día que nos compete, el día 20, lunes. Exactamente, aquí estamos en la página número 54. Aquí podemos ver dos tipos de actividades. Podemos ver dos tipos de actividades. En este momento se estaba haciendo un replanteo para la colocación del muñeco y un replanteo de excavación de zapata de muro. La colocación del muñeco sanitario para los baños de esas habitaciones. El equipo de York y Rodríguez estaba trabajando en esa parte y el equipo del maestro Eduardo Sano, el personal por la casa, estaba trabajando en el perfilado y replanteo de las excavaciones de los muros. Aquí podemos ver la foto número uno, la podemos ubicar en el plano para ver exactamente el área donde estábamos trabajando. Si podemos observar también esa parte de la foto número uno, tenemos ya lo que es el hormigón de limpieza, una parte, ya la otra parte la vamos a ir completando, porque teníamos un pequeño detalle en la excavación de esos muros, de la zapata de esos muros. Entonces, la vamos a ir completando, pero se puede observar tanto lo que es el hormigón de limpieza, como la excavación de los muros faltantes, como también el armado de los muñecos. Efectivamente. Entonces, en la foto dos podemos ubicarnos fácilmente aquí en el plano, con la cámara, el ángulo de la foto. Estábamos trabajando el perfilado de este muro, este muro que vemos aquí, para completar el nivel de excavación necesario. La excavación para este muro es de 1.15 centímetros, pero se necesitan 2 centímetros para lo que es el hormigón de limpieza. Por eso estamos perfilando para completar el replanteo completo de las medidas, porque algunos lugares tenían la medida necesaria, pero otros no. Entonces, aquí tenemos el equipo del maestro sano completamente trabajando con eso. Por otro lado, el mismo día podemos ver ya una foto completa de lo que es el área del lower ground, donde podemos observar esta parte, donde se tomó la fotografía, que fue la parte más alta, una de las partes más altas del proyecto ahora mismo, donde tenemos lo que es un acumulativo de lo que es el material que se sacó. Entonces, desde este punto se estuvo tomando la foto. También podemos ver los equipos trabajando, las perforaciones de filtrante, como la retrocavadora de un muro de contención en ese momento. Por ejemplo, el excavador estuvo por esta área en el muro de contención MH2, en esta área acá, y por acá vemos que está ubicado lo que es la grúa de perforaciones de filtrante en el filtrante número 1, que más adelante le vamos a hablar más detallado sobre ese filtrante. Exactamente. Ya en esta área aquí, como vemos acá, están los obreros excavando los muros que faltaban por su profundidad y el replanteo de los muñecos que ya es en esta área. Sí, ahí tenemos un plano bien ampliado de todas las actividades en conjunto que se estaban haciendo ese día. Está el replanteo de las excavaciones, están las perforaciones de los pozos filtrantes, están las excavaciones de los muros de contención. Un plano bien amplio que nos muestran todas las actividades de ese día. Cabe destacar que este plano nos muestra, por ejemplo, en esta parte, los filtrantes que están en ese proceso. Aquí podemos ver los muros de contención que también están en proceso. Esta parte son las columnas que ya se han replanteado y se han excavado. Esta parte acá podemos ver que son las columnas, la zapata de columna y muros que tienen lo que es el hormigón de limpieza y esta parte en amarillo. Podemos observar que son las partes, la parte que nos falta por replantear en el proyecto. Exactamente. Entonces, para el día siguiente, el día 21, el ingeniero Julián Rijo estuvo en el área, en la obra, con su equipo y sostuvimos una reunión junto a la ingeniera Gabriela Germán, que es la encargada del proyecto, para hacer una evaluación plano con terreno de las instalaciones eléctricas y del replanteo necesario para las instalaciones de los tubos por donde van a pasar las líneas de alimentación en toda la obra. También se coordinó el trabajo para llevar la corriente eléctrica perimetral, por la veja perimetral, que es con la que vamos a trabajar los equipos eléctricos en la obra durante todo el proceso de construcción. Ahí podemos verlo en la foto número uno, donde estábamos trabajando con los planos, haciendo un replanteo y poniéndonos de acuerdo para ver cuál era exactamente el lugar por donde íbamos a alimentar toda la construcción. Ya cuando nos pusimos de acuerdo, entonces bajamos al terreno a visualizarlo y a establecer una ruta por donde íbamos a replantear para empezar con la excavación. Bueno, pues el 21 podemos ver que es una foto mucho más amplia de lo que son los equipos que están trabajando actualmente en el proyecto. Ahora contamos con lo que es una perforadora con rotación para los pozos filtrantes. Es un método mucho más rápido y eficiente porque va en modo de rotación y puede perforar con más rapidez y precisión lo que son las rocas. Cabe destacar que estamos en un terreno muy rocoso y tuvimos que necesitar este tipo de maquinaria. Por esta parte, este equipo, bueno, tiene que constar de esta grúa, que como una planta. Sí, le da energía a través de aire. De aire, exacto. Vemos lo que en esta parte, lo que es la grúa con perforación por percusión y por esta parte, que no se ensaya bien, lo que es la retrocavadora, dándole unos toquecitos a unas zapatas de columna que nos faltaba profundidad y encontramos piedras. Exactamente. Entonces, luego de que la retrocavadora perfilara lo que eran las columnas, las excavaciones de zapatas de columna donde había piedra y no se podía continuar con el trabajo manual. Entonces, el día 22 iniciamos el trabajo de limpieza en el muro de contención MHC. Este muro, que es este que podemos ver aquí, se estuvo trabajando y se le dio la profundidad y el ancho que había estipulado el ingeniero estructuralista, Miguel Caravaggio. Entonces, procedimos con la limpieza del lugar para poder verificar que todas las medidas estuvieran correctas, tanto de profundidad como de altura, de anchura. Entonces, ahí podemos ver, este es el muro MH1. Está excavado a una profundidad de un metro y considerando cinco centímetros extra para el hormigón de limpieza. Exactamente. Ahí podemos ver también en esta foto la máquina o compresor de la perforadora que realmente hacen un trabajo excepcional porque pudieron avanzar en en unas menos de dos horas, 115 pies de profundidad. Entonces, esta parte aquí, que está en amarillo, es parte del muro de contención que en el día de hoy, que más adelante ya lo vamos a mostrar, se pudo replantear esta parte y la retrocavadora estuvo excavando también para completar lo que es este muro de contención. Vamos a esta parte que es súper interesante, que me encanta. Bueno, vamos a esta parte que por fin encontramos agua. Sí. En el filtrante número uno, que es este que tenemos aquí, este filtrante, ya pudimos encontrar agua a una profundidad de 180 pies hasta llegar al nivel freático. Le dejamos 20 pies, lo que son de rejuego de agua, para que no se haya ningún entaponamiento. Aunque cabe destacar que nuestros filtrantes van a llevar una cámara desadenadora, que son las que nos permiten dejar los sedimentos y dejar pasar el agua totalmente limpia. Exactamente. En ese mismo tenor, aquí en este filtrante, como dijo mi compañera, aunque encontramos el agua a los 180 pies, se le dieron unos 20 pies precisamente por seguridad, por lo que es el sedimento que muchas veces en el fondo suele acumularse. Aunque el terreno tiene sus cabernas naturales y la profundidad es bastante, como seguridad y garantía siempre se dejan unos 20, 15 pies de rejuego, y es lo que se estuvo haciendo aquí. Eso es la foto número uno, y aquí podemos visualizarlo en el mapa, en el plano, exactamente el ángulo desde donde fue tomada la foto, para que sepamos dónde estamos específicamente. El filtrante número uno, aquí está la foto número uno. Entonces, aquí en la foto número dos tenemos precisamente el filtrante número dos, que este no es hasta el nivel freático, este filtrante es de agua residual, de aguas negras. Entonces, está aquí como lo podemos ver en el plano, filtrante número dos, y tenemos el ángulo de foto. Para este momento, ese filtrante tenía una excavación aproximada de 45 pies. Sí, óyeme, ahora hay que hacerle una aclaración, por qué no se llega al nivel freático. Exacto. Obviamente, no podemos llevar ese fecales al nivel freático, a que se unan todas las aguas y contaminar el mar. Estamos contaminándonos nosotros mismos. Se deja a esa altura, a esa profundidad, perdón, y está. Unos 40 pies por encima del nivel freático. Y este filtrante, a diferencia de aguas pluviales, este consta con una, lo que es una cámara, no, una planta acéptica. Una, exacto. Exacto. Que sirve de tratamiento. De tratamiento. Efectivamente. Una cámara acéptica. Entonces, ella lo que hace es purificar, tratar de purificarla lo más que se pueda, pero ya para cuando llegue al fondo, pueda estar totalmente, o sea, o prácticamente sin ningún tipo de, digamos que de sedimento. De residuos, de sedimento, o sea, puedan causar un taponamiento o algo después de las tuberías. Exactamente. Entonces, eso fue el día 22, el día de ayer. Ya para el día de hoy, pues, nosotros, al ver terminado de encontrar el nivel freático y darle sus pies de seguridad al filtrante número uno, pero en el día de hoy, gracias a Dios, empezamos con el proceso de encamisado. Ya eso lo veremos en la próxima presentación, pero ya se inició el proceso de encamisado en el filtrante número uno. El proceso va bien avanzado. También tenemos ya agua en el filtrante número tres. El proceso va bien avanzado. Lo mostraremos en la siguiente presentación. Pero, mientras tanto, esas han sido las actualizaciones más importantes de momento. También agregamos, entonces, aquí a nuestro documento. Un levantamiento de planos técnicos de obra. Exactamente. Un levantamiento técnico de todos los planos para ver con más detalle ciertos aspectos importantes y podamos verificar cuando estemos trabajando o exponiendo algo específico lo que estamos diciendo. Aquí tenemos los planos estructurales, el plano de diseño pluvial y ese tipo de detalles. También el de armado. En este cabe destacar que hubo una modificación en el cual el ingeniero estructuralista Caraballo, el ingeniero Caraballo, nos hizo lo que es el detalle de cada zapata. Por ejemplo, hay diferentes zapatas y se comportan diferente. Y él lo hizo, esa descripción, aquí en este plano. No se puede notar muy bien, pero bueno. Sí, exactamente. Las zapatas tienen comportamiento distinto dependiendo la cota en el terreno en la que están. Entonces, el tipo de excavación que lleva cada una es distinta. Eso se actualizó en el plano estructural, así mismo, como dijo mi compañera. Y se trabajó cada columna dependiendo su tratamiento especial y las especificaciones estructurales. Ahí tenemos todos los detalles del muro de contención de las columnas, de los muros, y todo lo que necesitamos para preparar la platea ya de nuestra construcción. Aquí podemos ver lo que es la placa de apoyo de columna del pedestal, CP1, y la placa de apoyo de columna del pedestal, CP2. Como lo que es el almado aquí de los estribos y lo que son aquí las columnas y demás. Aquí podemos ver un plano de la reunión pasada con los eléctricos. Podemos ver aquí los cambios que se hicieron, de dónde va a partir la alimentación para lo que es esta distribución acá. Por ejemplo, sale del cuarto de máquina, el cuarto eléctrico, hace como una pared o un puente, porque este tramo es demasiado largo para llevar ese caviado. Entonces, lo que hicimos fue registrarlo acá. Por aquí también, esto es como un ejemplo, más o menos, de cómo se puede llevar esos arrastres eléctricos hacia este panel. Este es como un panel de distribución. Entonces, lo que va a hacer es sacar esta línea, esta línea acá, que es la que estamos ahora mismo haciendo la excavación para pasar las tuberías, para llegar a este punto y poder distribuir un registro aquí para poder distribuir lo que es la electricidad. Exacto. Una excavación sugerida de 60 de ancho por 40 de profundidad. Por ahí van a pasar todas las tuberías con las que vamos a conectar los diferentes elementos a la fuente de distribución. Ese fue el replanteo precisamente en el plano que hicimos en la reunión con el ingeniero Julián Rigo y la ingeniera Gabriela Germán y todo el equipo del ingeniero, el equipo eléctrico. Exacto. Como podemos ver acá, es una distribución eléctrica. Otro ejemplo acá, como puede ser, va a ser la distribución. Bueno, y básicamente eso fue todo por esta semana. Ya para la próxima semana veremos muchos de los avances que hoy más o menos pudimos tocar, porque ya hay muchos de esos trabajos que han sido finalizados y que están en proceso de finalizar. Bueno, pues de parte de nosotros, muchísimas gracias y feliz reto del día. Sí, Omar 38. Gracias, Jorge. Gracias. 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 Gracias.